Aquí tenemos un código HTML que no está correctamente indentado. Lo que debemos hacer es indentar cada uno de ellos, eliminando los espacios que están delante y presionando TAB para aplicar la indentación adecuada. Sin embargo, repetir esto para todo el código no es nada viable. Por eso es que vamos a hacer uso de un comando que indente automáticamente todo el código. Esta característica la había visto en PHPStore, que es un IDE, pero no la había visto en Sublime Text, que es un editor. Lo que vamos a hacer es usar este código de aquí para que registremos un nuevo comando, el comando que se encarga de re-indentar. Y vamos a asociarle esta combinación de teclas para que usando estas teclas ejecutemos el comando. Copiemos entonces esto y lo tenemos que agregar, como aquí dice, a la combinación de teclas del usuario. Estando en Sublime Text, vamos aquí a la parte superior a Preferencias y hacemos clic en Key Bindings User. Simplemente añadimos y el comando debería estar disponible. En este caso yo voy a cambiar la combinación de teclas para que coincida con el comando que está en PHPStore. Y de esta manera no me equivoqué. En este caso sería CTRL-ALT-L. Simplemente presionamos CTRL-S para guardar y el comando ya debería estar habilitado. Entonces voy a seleccionar todo usando CTRL-A y luego presionaré CTRL-ALT-L. Como se observa, el comando para re-indentar automáticamente todo el código funciona perfectamente. Y ya no hay que estar adecuando línea por línea de forma manual.